Cuando tu prima te dice que si le invitas café con leche ¿La prefieres entera? No empieces de marrano Uy, me refiero a la leche en tus nalgas Pero déjate estar de marrano Tú, cuando ves a tu ex ¡Oh, maldita sea! ¡Mis ojos arden! Gwen, le presentas el novio a tu mamá ¡Tu mamá! ¡Ah, no! ¡Ay, o sea! ¡Me dijeron que iba a ser un güero de ojos azules! ¡No, un galapán amarillo que no vale ni 5 rupias! ¡Eugh! Gwen, le dices a tu mamá que dejarás la escuela para ser youtuber No, 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 no Sí, sí, sí Digo, no, 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 no Ay, no aguantas ni una bromita Cuando tu amigo come tacos sin salsa Yo regresando de nuevo a clases presenciales ¡Arriba los pintos greñudas mis huevos! Pero con 5 materias reprobadas Me siento estafado Gwen, invitas a salir a tu crunch Tu crunch Híjole Yo creo que no se va a poder Gwen, besa a tu amiga Que está caliente ¿Le echo agua? ¡Le echo agua! ¡Le voy a echar agua! Cuando tu profesor te dice que sacaste cero en el examen No mames, está como muy exagerada esa estadística, ¿no? Obvio no, es neta ¿Es en serio? Gwen, ¿te estás bañando y te cae jabón en los ojos? ¡Ah, maldita sea! ¡Ah, mis ojos! ¡Arden! ¡Ah! Cuando te subes a un carro y el conductor es tu tío ¡Ay, llame que sí te voy a romper el pantalón! ¡Ay, ayuda! ¡Oh, yeah! Cuando la maestra te pregunta ¿Qué te gusta más de su clase? ¡Tu pinche cola! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ja, pinche puta! Cuando tu tío ¿Te empieza a cantar feliz cumpleaños? ¡Cada vez que volteas te la voy a insertar! ¡El peludo y rabioso torto va a electrocutar! ¡Es mi pito! ¡Pito! ¡Mi pito! ¡Pito! ¡Ah, sí! ¡Oh, yeah! Cuando te le declaras a tu crush En plena pandemia Tu crush ¡Chale, perdón, hermano! Es que sí está bien cabrona la situación Y aparte estás bien pinche feo Cuando estás en la calle Y saludas a una feminista ¡La feminista! Pinche pervertido Ahorita le llamo la policía acosadora asqueroso ¿Podrías dejar de comportarte como un pedazo de estúpido? ¡Pero me caga! Cuando el gordo del salón Se quiere quitar la camiseta No tan rápido ¡Gordito sensual! Cuando envió la tarea Con un minuto de retraso ¡El profe! Había sido un largo día Y ya no estaba dispuesto A recibir a pinches nadie más Cuando le preguntas a Google ¿Por qué no tienes novia? Cuando te pones a invocar demonios ¡Me llamo al Kali! ¡El dragón oscuro asesino de cuatro cabezas, ojos de láser y aliento de misiles rusos! ¡Verga de acero! Cuando repruebas todos los exámenes Tu mamá Te lleva a la mierda Siempre eres un pendejo ¡Pero ahora sí te pasaste de mierda! ¡No puede ser que no tengas el más mínimo sentido de la responsabilidad! Cuando ves a tu amigo Después de un año de cuarentena Y no te recuerda Pitochu Pitochu escúchame Soy yo Recuerda todo lo que hemos pasado Somos un equipo Tú y yo Comeremos peces podridos Y violaremos plantas Juntos Por siempre Amigos, si este video te sacó una sonrisa No olvides suscribirte y darle like ¡Nos vemos en el próximo video!